Tenemos que remontarnos al año 2011, en el último año del Bulli, donde los tres coincidimos durante muchos años, donde éramos los responsables de cocina. Y nosotros, a raíz de conocernos, hacernos amigos, compañeros y tanta relación del día a día, teníamos un sueño, que era tener un restaurante. Creaciones. Vanguardia. La cocina. Un sueño. El Mediterráneo. Innovación. Propresa. Compartir. Creativa. El equipo. Degustación. Cerámica. Puestas. Creaciones. Pasión. Se hizo realidad en abril de 2012 abriendo el restaurante Compartin Cadaqués. Las cosas nos fueron bien, tuvimos una muy buena acogida por parte de los clientes. Esto nos generó confianza en nosotros mismos. Y al ser tres, decidimos abrir otro restaurante, esta vez en Barcelona. Nos quedaba más cerca a nosotros. Mateo, como está en Rosas, pues está más controlando el restaurante de Cadaqués. Y aquí en Barcelona queríamos hacer una cosa diferente a la que hacemos en Compartí. Somos personas que nos gusta la innovación, nos gusta la creatividad, es nuestra pasión, pero también respetamos mucho y nos encanta la tradición. Llevamos un año y dos meses y la verdad que tenemos ya algunos como clásicos de estas aceitunas que tienen dos texturas. Son crujientes y líquidas por dentro, que hay una sorpresa. Hay un huevo crujiente, estos macarrones también de gelatina, que se acaban en la sala, que el camarero interviene y el cliente puede ver este juego. Un poquito antiguo, que interviníamos el camarero y lo hemos querido restablecer. Tenemos también unos pimientos del padrón que son de chocolate, entre ellos. Y sin duda alguna, aparte de estos más clásicos, hay la continuidad, el trabajo del día a día que estamos haciendo y estamos cambiando platos del menú y que estamos sirviendo nuevas creaciones. Son unos proyectos muy personales, donde Mateo Uriol y yo hemos puesto el cuerpo y el alma. La cocina que hemos practicado durante casi toda nuestra vida ha sido una cocina creativa, que es la que nos gusta más y al final es lo que nos identifica más a nosotros. Queríamos transmitir en este nuevo negocio el Mediterráneo y que saliera de los tópicos típicos de una terraza común. Tenemos varias zonas del restaurante, la zona de la entrada que tenemos una barra y una zona de bodega que está inspirado en Barcelona, en el nexo conductor que es la cerámica. Hierros que están inspirados en el mercado del Niño Antiguo. Los colores de esta cerámica de un poquito inspirados en Miró. Pasa la gente por medio de la cocina y después ya llegan a esta sala inspirada en las terrazas mediterráneas. Es bonito porque llevamos una trayectoria de 25 años, es muy gratificante. Lo que queremos es que nos visita, pues que disfrute mucho con lo que ofrecemos en cuanto a concepto gasolómico. Y con ganas de ir mejorando, que los clientes se vayan contentos cada día. Intentar pasarlo bien junto a los clientes a través de la cocina.